hola a todos bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy estoy haciendo ya todo lo que es la edición de los vídeos que hice en florida en este primero que estoy mostrándoles aquí fue un farito así le llaman el farito que queda en isla morada aquí fuimos en un jet ski y fuimos hasta el farito aquí no hicimos pesca submarina porque la pesca submarina en esta área es prohibida o sea no se puede pescar en este en este lugar entonces lo que hicimos fue grabar vídeo que contare que el amigo que nos iba a hacer el tour que nos iba a guiar los lugares de pesca tuvo una situación y no pudo estar presente eso conllevo a que tuvimos que improvisar salimos ahí a la gente del lugar así lo que viven cerca de ahí que se dedica a lo que es la pesca y estuvimos preguntando entonces unos nos decían que teníamos que salir tres millas de la costa otros nos decían que de la costa se podía pescar va nadie se ponía de acuerdo entonces no quisimos hacer las cosas fuera de lo legal para no meternos en problemas entonces lo que hicimos fue improvisar nosotros hice un vídeo de pesca por ahí que se lo voy a poner a continuación de este que están viendo ahora y ahí la pasamos muy bien a pesar de todo hay lugares muy bonitos si un día quieren ir a florida averigüen dónde está el farito este este así le dicen en isla morada el farito y hagan que lo lleven aquí y las aguas son muy cristalinas y no y baja aquí hay un par de metros quizás tres metros de agua y más que eso van a tener una experiencia muy maravillosa así como hasta que están viendo y las aguas son tranquilas y pueden mirar ahí todo lo que estuve viendo los dejo con el vídeo para que puedan ver lo que lo que hice aquí en lo que es en el faro a continuación del faro voy a seguir ya con la pesca submarina y aquí estoy ya empezando la jornada de pesca, aquí estamos como a tres millas de la costa que era lo que más coincidía en la gente del lugar, era que se podía pescar a tres millas y nos fuimos a tres millas, no conocemos los lugares donde se podía pescar así que venimos improvisando y descubrimos este riff aquí y aquí nos tiramos aquí hice un poco aquí y aquí los dejo ahora con el vídeo para que vean con la jornada de pesca, después cuando nos fuimos a florida ya que estábamos en miami conseguimos un mapa donde estaban ya todas las áreas de pesca submarina marcada que eso no hubiera sido de mucha ayuda pero ya estábamos en miami, ya no estábamos en los calles, entonces bueno ya quedará para la próxima, estoy preparando otro viaje para venir ahora que tengo más confianza y más ideas de dónde voy a pescar y lo preparo a dónde se pesca no sé, bueno aquí los dejo con el vídeo para que vean como me fue en la jornada de pesca en ese momento me pasó un spanish marker por debajo mío pero cuando lo fui a disparar tenía el seguro de la escopeta puesta y se me fue, me lo pude disparar ese fue el primer contacto, acababa de entrar, ahí yo desbloqueé la escopeta y ya continuó con mover la pesca en este momento me pasa una rabia rubia y le hago un disparo ya que yo todavía aún no estaba haciendo pesca, estaba oxigenándome hace unos minutos antes, hace unos minutos antes me había pasado un spanish marker y le intenté disparar pero tenía la escopeta bloqueada y no pude hacer el disparo entonces a este le disparé pero parece que la muerte del alpón no se abrió bien y se salió de la amarilla y aquí comencé con lo que es la pesca, yo todavía estaba preparándome y oxigenándome para empezar a hacer las emisiones que que está más ligadas? y aquí estamos con la capacidad de hacer las emisiones y aquí está en el primer contacto ¡Suscríbete! 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 Aquí estaba haciendo un acecho, cuando algo se muevió debajo de mí y me distraje por un segundo Por allá a lo lejos pasó una barracuda de gran tamaño pero parece que en el momento en que yo me moví ella me vio y se alejó entonces tampoco trajimos cebo porque a mí me gusta tirar cebo en el agua para que los peces se acerquen a comer no se pueden hacer los disparos entonces fue otra de las cosas que fue negativa en la pesca pero bueno, para mi próximo viaje a Florida pienso que ya me va a ir mejor porque ahora sí tengo un mapa, ya sé dónde ir y me preparo mucho mejor que ahora que esta vez y ahora que estaba otra vez en superficie y me volvió a pasar otra estaba cerca, le disparé pero me volvió a pasar lo mismo como que se asustó de la muerte y se va porque le había dado el disparo no sé que estaba pasando con eso no sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete! 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 Yo aquí en este momento ya le estaba disparando casi a todo lo que me pasaba por enfrente ya que yo había venido con un Spany Macar o un otro tipo de de otra especie y no me he pasado ninguna y le estaba disparando casi todo el que me pasaba por la enfrente y aquí hice un fallo, tenía que subir los vídeos cuando no se me flan bueno y esto ha sido todo, si les gustó el vídeo no pueden suscribirse al canal, regalenme un like, compartanlo para que más personas los vean, nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima